¡Muy buenas a todos! Soy Kevin, Red Córdoba, y en esta ocasión les traigo una partida de Fortnite Battle Royale un poco extraña, ya que se supone que eran dúos con mi amiga Alaikolux, pero ella por estar haciendo los desafíos del avión cronometrado, terminó suicidándose con el avión en el mar, y al final quedé yo solo, entonces se supone que yo ya quería solamente jugar la partida hasta morir rápido para no dejarla tan sola y aburrida, y, bueno, una partida un poco extraña, pero vamos para allá. Bueno, aquí ya dentro del parque ártico, aeroparque ártico, donde se supone que teníamos que ir, había dos misiones del, ahí está Kairilux, la señorita Alaikolux, haciendo su misión del avión, se fue a tirarse los botiquines y el escudo por si acaso se enfrentaba a alguien, y yo aquí luteando a muerte, el buen fusil gris, el buen subfusil azul, dejamos el verde, pero claro, cuando estaba jugando en la tele, y tienen audífonos, así que no se sabía por dónde venía el avión, y en realidad era la señorita Alaikolux, como pueden ver en el minimapa, se fue a tomar por parla, mientras yo aquí luteando a muerte, la escopeta gris, buscando el cofre, el cofrecito, no, no encuentro, pero las balas sí, me las llevo, vamos, vamos, es que una cosa es jugar con sin audífonos, y sin audífonos no sabes de dónde viene exactamente el sonido, así que vamos para abajo, con el pico del rey helado, no, pues ni tan mal, la escopeta de corredera épica, ya sabes apuntar bien, bajo un montonazo de vida en la cabeza, listo, estamos listos para la guerra, pistolas dobles, más mini escudos, balas, fusiles, mejor el fusil, más cofres, el buen sorbete, actualmente valoro más un sorbete, que mini escudos, y tres escudos gordos antes que seis mini escudos, no, pues ya me doy cuenta, ahí está el póster del Omega y del Carburo, los dos Iron Man, y venían los tipos, y yo aquí, haciendo el Parguela, sube, sube, rampa, edición, y, que tonto, a las deltas desplegables, más mini escudos, y yo no sabía que bien llegaban los tipos, y encontré a este tipo todo ahí parado, tomala, vamos a rematarlo antes de que me hagan problemas, muertísimos, solamente tenía la mini, y otra, escopeta, uy, que chueco eres, pero eran malísimos, y malísimas armas también, bueno, al menos me pude defender sin la señorita Kairiluz, pero, la señorita Kairiluz, ya no sabía que ya estaba, en mi vista, así que bailo, mientras ella, y yo aquí, luteando a muerte, encontramos, una Aka morada, si se fijan bien la zona, la zona siempre se cierra donde yo estaba, al menos me dieron ese beneficio, pero más solo, más solo no puede estar, pero bueno, como decía la canción del ultra instinto, vamos, a lutear a muerte con las tirolinas, había conseguido una pistola pesada morada también, todo de lute morado, y yo dije con la señorita Kairiluz, que estábamos en el chat de audio, bueno, vamos al castillo, el pico polar, al castillo del rey helado, para ver si encontramos a gente, y ya de una vez muero, hay una pistola que apunta dorada, buscando gente, para no aburrirme, una partida muy extraña, y según el minimapa, no había nadie de mi lado tampoco, o sea, más triste y solo no pude haber estado, y se me dispara solo el arco encima, y vamos a las esculturas de hielo, o sea, ahorita hasta ahora, muñecos de nieve, una escar morada silenciada, pero no me gustan las silencios, ajá, según el minimapa, había un team ahí al lado, pero no, en ningún momento, me vieron, y yo tampoco los vi, solamente me preocupaba por lootear, vamos pa'l cielo, vamos al castillo del rey, ya en el castillo del rey, tampoco había nadie, según el minimapa, pero si había gente en aviones, no sé si estaban haciendo sus misiones, o estaban buscando gente también, pero en el castillo, nadie, nadie de nadie, ya unos cuantos meses, con el castillo aún no me sé, las obligaciones exactas, vamos a donde está el prisionero de fuego, y para que la señorita Ana y Colocic, vean los huevos de dragón, que estaban ahí a la derecha, ahí están, y se supone que también había gente ahí, en avión, pero no sabían si venían por mí, o si sí o si no, pues eran moscas, y según el minimapa, se estaban enfrentando al otro team, así que me dio tiempo, de subir hasta la cima, vamos, vamos Perú, otro subfusil azul, genial, así que yo dije, vamos a posicionarnos entonces, hasta la cima del castillo, me caigo, claro, y vamos a tumbar mis propias rampas, para que no vengan a rusharme, nos posicionamos bien en el castillo, creo que solamente tenía 21 balas, por ahí del estilo, así que, bueno, campeando no tanto, ese rifle francotirador, o fusil de caza, creo que era para mí, pero no estaba del todo seguro, así que dije, vamos ya, hay que ver, al menos algo de gente, ¿no? y si, había gente ahí, esa gentita de ahí, trataba de verles, pero no podía, muy lejos, y me sentía manco, con lo del mando del Playstation, en el que, tantos meses jugando en Nintendo Switch, al no tener los 30 frames por segundo, se podía apuntar y disparar mejor, sin embargo, el Playstation 4 al estar en 60 FPS, y ir tan fluido, todavía no me acostumbro bien a la sensibilidad, pero se construye mejor al menos, campeando a muerte y editando, y nadie me veía, era el rey del castillo literal, y yo iba dando vueltas como tonto, esperando a que alguien suba por mí, nadie sube por mí, mientras estaba matándose entre ellos, Teddy Lee, Fave 666, y, ¿qué? Magen, Magenkyo, bueno, ahí iba tocando los websites, con la pistola pesada, tumbándole las construcciones, uff, se llevó tremendo escopetazo, y sabía que había gente por mi espalda, tirando francotiradores, así que como no podía construir paredes, yo dije, voy a construir rampas, porque si alguien lo destruye, al menos alertarme de que están rushándome, el castillo no me dejaba construir paredes, bueno, rampas era, y la zona, como pueden ver, la zona en todo momento estaba conmigo, hasta el último segundo, donde ya no permiten campear más, y la zona se sale fuera de la tormenta, para tener que ir hasta allá, y se mueve, y se cae a alguien, no se murió, pero sí se cae a alguien, me encantaba fastidiar con la pistola pesada, como dice Grefg, es buenísima, con lanzamisiles, está encima, no sé, destruyéndonos la construcción, como nos gusta, y me pongo techo ahí, genial, faltaban 13 segundos, para que la tormenta avance, no sé qué poner, jj, estaba seguro, de que ese francotirador, iba por mí, nada, con la construcción, y la tormenta empezó a avanzar, no estaba tan preocupado, de bajar, ni que la tormenta me tocara, pero, ahí es donde ya empezó, a avanzar más rápido, y yo tenía la saltadera, así que no había problema, vámonos, oye, esa saltadera está invisible, bueno, quedábamos 5, jugué a dos teams contra mí, no sé qué poner, o el INE, y esos dos sujetos de abajo, y empezaron a, a dispararme, y yo dije, vamos a tirarle las construcciones, para que menos no puedan subir, y yo, tonto me caigo, y aunque no salga ahí la vida, así me hizo bastante daño, me puse, el sorbetito, de romper la construcción, para decir, se murieron, y, ¿por qué me está construyendo atrás mío? a ver, vamos a ver este encuentro, pum, me encontré la cara, tómala, 101 a la cabeza, tómala del aire, partidaza, la primera vez que gano, un solo contra dos, porque partida, ya había ganado, algunas cuantas, pero claro, siempre que gano, nunca estoy grabando, por eso la mala suerte, nada con su vida, pero bueno, al menos espero, que se hayan divertido, con este video, si les gustó, no olviden comentarle, darle like, y suscribirse, hasta la próxima,